Aplausos 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 Yo te daré Ay, te daré Ay, niña hermosa Te daré Yo te una cosa Y una cosa que yo sólo sé Yo te daré Ay, te daré Ay, niña hermosa Ay, te daré Yo te una rosa Ay, una cosa que yo sólo sé Hay una cosa que yo solo 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 sé